Buenos días a todos y a todos. Lo primero, muchísimas gracias por invitarme a la jornada. De alguna manera es verdad que esta federación está dando su historietazo de salida. Todas las organizaciones de comisiones obreras se van a ir desarrollando de cada 25 de noviembre. Bien, el tema es grande para la eliminación contra la violencia y la violencia contra las mujeres. Y dicho lo cual, para mí es un placer poder estar aquí y compartir con todos y todas nosotros realmente algo tan importante como es el tema no solamente de la actuación sindical en esta materia, sino además una actuación individual también de cómo tenemos que tratar todo lo que es nuestra propia perspectiva individual y colectiva de lo que es la violencia contra las mujeres. Deciros que, desde luego, combatir toda la cultura, la sociedad, el propio capitalismo patriarcal, así como erradicar todas las discriminaciones, todas las desigualdades y todas las violencias que este doble sistema genera contra las mujeres, desde luego es una prioridad para comisiones obreras. Y nosotras y nosotras tenemos un millón unido que es una responsabilidad para todos y para todas, desde luego. Partimos de una realidad claramente incuestionable, indiscutible, no solamente ya con los datos y las estadísticas oficiales que siempre denunciamos que son necesarias, pero que no son lo suficiente porque quedan fuera, y esto habrían comentado tras las intervenciones unos aspectos destacados sobre ellos, es decir, no son todos los datos que deberíamos tener y sí que son importantes, pero que efectivamente nuestro conocimiento sobre esa realidad no solamente debido a esa estadística, sino del contacto directo que tenemos día a día con las delegadas, con los delegados, con las trabajadoras y con los trabajadores. Y ese realmente es el valor que tiene un sindicalismo de clase de género con las condiciones obreras, porque sabemos de esa realidad, con nuestra propia capacidad de poder vivir en ella. Por lo tanto, yo creo que con ese conocimiento tenemos claro que todas las sociedades, sociedades democráticas, hemos avanzado mucho en lo que sería un marco informativo igualitario, pero que todavía nos queda muchísimo trabajo por hacer para una igualdad real. Que la realidad, además, como muchas de las cosas que han quedado aquí claras, es que poco a poco, de una forma casi constante, se va alejando incluso de nuestro ordenamiento jurídico e incluso penal, cada vez es muy diferente. El último caso, pues ahí lo tenéis, ¿no? La sentencia del caso de la manada de Malresa, y como una interpretación literal de nuestro código penal, dice que es un abuso sexual, una violación, cuando es una violencia claramente asesual de cinco hombres mayores a una menor. Y en el que, bueno, pues nos muestra como de nuevo el ordenamiento penal, nuestro código penal, desde luego no solamente es necesario la reforma, pero además es urgente, ¿no? Sobre todo para que deje de ser, yo creo que vuelva, o que cita, revestimitando a la víctima, y que, ante todo, su valoración penal tenga que ver mucho más con lo que es el acto del delito en sí, que más que con la actitud o el comportamiento de la propia víctima, ¿no? Porque, desde luego, se sigue considerando el tema de la inconsciencia, por ejemplo, por eso es un hecho que, como si fuese una aceptación explícita y un acto violento, en este caso sexual, es totalmente incomprensible. Por lo cual, yo creo que tanto ese caso como todos los que se han estado estableciendo aquí o que se han puesto de manifiesto en esta mañana, nos deja claro que toda la normativa igualitaria es bastante dispersa, por otro lado, y que de alguna manera se aleja, ¿no? Se aleja de la realidad. Y que, por desgracia, todas nuestras reclamaciones como mujeres, pues siguen estando candentes día a día. Y que habrá siempre una nueva amenaza que de repente nos vuelva a estar en situación de alerta y digamos, perdón a nosotros, pero es como, hostia, es que parece que esto ya estaba sumido y que de repente tenemos que volver a luchar contra esa amenaza. Bueno, pues estas cosas son así. Entonces, no voy a insistir en lo que ya se ha comentado aquí esta mañana, pero desde luego creo que sí que existiré en que nosotras tenemos que tener muy claras cuáles son nuestras reivindicaciones y tenemos que arreglar de una manera directa a la sociedad, a todos los poderes públicos, a la sociedad en general, pero sobre todo a los hombres. Y especialmente, vamos a permitir que estando en una organización subida sea especialmente a los hombres de comisiones soberanas. Porque, claro, las brechas vienen siendo las mismas, ¿eh? O sea, a nivel económico, seguimos teniendo peor y menor acceso al empleo, seguimos teniendo un fuerte segregación horizontal y vertical, seguimos teniendo falta de representación, seguimos teniendo una temporalidad que además en los últimos meses es prácticamente femenina, tenemos una parcialidad monetaria y todo lo que podríamos seguir diciendo, ¿no?, que yo a mí me gusta llamar penalización laboral de género, ¿no? Que es la falta de conciliación en la corresponsabilidad, la brecha salarial, pues que no tenemos promoción y, por supuesto, brecha de prestaciones sociales y pensiones. Claro, estamos hablando también al cabo de eventos cuantitativos, números, pero que, claro, esto lo que hace es que siguen alimentando toda la desigualdad entre los géneros, entre hombres y mujeres. Bueno, nos llegamos en un momento en el que, bueno, pues esa realidad está ahí. Es cierto que nosotros, desde una organización sindical como Comisiones Soleras, esto nos permite armar un discurso colectivo, pero ese discurso no puede ser vacío. Nosotros tenemos que ser capaces de identificar esas brechas, de civilizarlas, prevenirlas y, por supuesto, radicarlas. Porque todas esas desigualdades entre hombres y mujeres, lo que realmente, en el día a día, lo que significan en el día a día de las trabajadoras, es mayor pobreza, mayor percaiedad, mayor vulnerabilidad, menor autonomía y mayor violencia que se ejerce contra nosotras. Entonces, evidentemente, Comisiones Soleras tiene que estar ahí, para afrontar todas esas situaciones. Por lo tanto, lo que nos preocupa, no son tanto los números, lo decíamos el año pasado, en la campaña del 15N, lo seguimos haciendo para este año, son vidas y no números. Y no solamente nos podemos pasar simplemente en analizar esas estadísticas. Tenemos que actuar directamente en lo que nos importan son las personas, lo que nos importan son sus derechos, sus libertades, su bienestar, su desarrollo personal, su desarrollo laboral. Todo eso es lo que nos preocupa. Y aunque así en un primer momento pueda parecer que es algo obvio, que lo que interesa son las personas, fijaros lo que venimos padeciendo de hace un tiempo y que desgraciadamente tras las últimas elecciones se ha demostrado. Es que hay un posicionamiento político de lo que se conoce el negacionismo de género. Estos 52 diputados de Vox, lo que representa, aparte de un montón, evidentemente, de una amenaza constante y de combatir de forma escandalosa e inafectable, diría yo, los derechos de las mujeres y los avances en su empoderamiento, lo que debemos aclarar es un importante riesgo de retrocesos colectivos, de retrocesos globales. Y esto hay que tenerlo en cuenta. No solamente atacan a las mujeres, nos atacan a todos y a todas. A todos y a todas. Porque son retrocesos globales. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Hoy sabemos que las mujeres hemos ganado muchísimo protagonismo, sobre todo a nivel mediático. Hoy hemos demostrado todas nosotras que somos capaces de unirnos, de movilizarnos en el momento en que vemos cualquiera amenaza, en el momento en el que vemos que una respuesta por parte del gobierno, por parte de la administración, no nos parece suficiente para acabar con la violencia contra las mujeres. Pero desgraciadamente, insisto, se ha cambiado muy poco. A nivel económico, a nivel material, se ha cambiado poco. Siguimos padeciendo la misma brecha, por el que antes. A nivel simbólico, a nivel cultural, desgraciadamente se ha cambiado poco. Y vemos ahí la amenaza de lo que puede venir. Y lo que ya está, de hecho. Y es que incluso no ha cambiado nada ni siquiera en la representación. También un concepto de estos últimos resultados electorales, ahí lo tenemos, teníamos, estábamos dentro del ranking europeo, la representación era muy femenina, en los órganos de elección, en un consejo de la Unión Europea. Hemos pasado de 47 a 43%. No es nada simbólico, ¿eh? Esto sí que es algo significativo. Y es esta amenaza constante. Evidentemente tenemos que hacer frente a muchísimas amenazas. Y como comisiones ovejas tenemos que estar ahí, ¿eh? Para conseguir acabar con todas estas amenazas. Tenemos que hacer frente a todas estas amenazas. Pero hay una amenaza que es fundamental. Para nosotras y para nosotros. Para esta organización. Y desde luego es en la que mayor capacidad de intervención tenemos. Que es la división sexual del trabajo. Esta división sexual del trabajo es producto de todo lo que se conoce como la socialización diferencial. Lo vais a entender rápidamente. Es cuando se dan diferentes papeles sociales a los hombres y a las mujeres. A los hombres se os ha dado el papel de lo público, de lo político, de lo económico, del trabajo asalariado. A las mujeres se nos ha obligado a asumir únicamente el papel de lo privado, del hogar, de la familia, del trabajo sumergido, del trabajo no recuperado. Toda esa división sexual del trabajo, ¿qué está generando? ¿Y qué ha generado? ¿Y qué hace que se siga manteniendo a lo largo de los siglos? Pues toda una jerarquía entre géneros. Que lo que lleva es a la superioridad de lo masculino frente a la inferioridad de lo femenino. La cultura patriarcal, lo que se conoce como cultura patriarcal, lo que hace es continuar ese hilo ideológico. Es lo que está generando esa cultura patriarcal. De alguna manera lo que se hace es valorar positivamente a toda la aportación del trabajo de lo hombre a nivel social, mientras que lo que se hace es infravalorar la aportación social del trabajo de las mujeres pues directamente se omite, desaparece por completo. El producto de esa cultura patriarcal es el machismo. Eso es lo que hace el machismo. Reafirma la superioridad del hombre frente a la inferioridad de la mujer. Y esto es lo que en este tipo de jornadas está pretendiendo. Es desarmar ese machismo. Evidentemente tenemos machismo como moda. O sea, esto es así. Va cambiando, perdón. Va cambiando a lo largo del tiempo. Ahora podemos llamar neomachismo, que está así como muy sublo, ¿no? La historia. Pero que vamos, que tiene la misma base que podíamos encontrar anteriormente. Es fácilmente reconocible. La vais a reconocer todas y todas. Esto de los apelativos de feminazis, sexismo, la violencia no tiene género, hay muchísimas violencias falsas, el lenguaje impulsivo es una chorrada. O sea, este tipo de neomachismos que además es como muy popular, ¿no? Como muy común entre todas. Bueno, bien. Luego tenemos los micromachismos, que también lo habéis comentado aquí, que lo del micro reconoce a pequeño. Lo habéis sabido antes. Efectivamente, es porque están tan asumidos, forman parte de nuestra vida cotidiana, de una forma tan brutal, que ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera nos damos enfocancia. Pero que también están, ¿eh? Y que somos víctimas, tanto nosotras como vosotros. Os voy a poner un ejemplo. Que también lo perfebéis perfectamente. Es el momento en el que se hace un chiste machista y no os sientéis interpelados vosotros. Es el hecho de que aparezca una denuncia por acoso sexual en el trabajo y consideréis que esto no es cosa vuestra. O que no tenéis importancia en el que exista representación femenina en el que no es la dirección de vuestra propia empresa. O directamente que os parezca, de nuevo, bueno, menos importante, el hecho de que se invisibilicen a través de lenguaje a las mujeres. Esos son micromachismos. Y uno de los micromachismos claves y más asumidos en esta sociedad es precisamente la falta de confinación y corresponsabilidad. El hecho de que las tareas domésticas o que los cuidados y la atención sean cosas de mujeres. Ese es el micromachismo más extendido y más asumido. Es contra el que tenemos que luchar. O en el que, desde luego, tenemos que empezar a luchar. Por supuesto, erradicar. Erradicar todos los seres. Ahora es el tiempo, desde luego, de... Bueno, una cosa. Tanto unos como otros, tanto esto que decíamos de los machismos, los neomachismos o los micromachismos, que no se nos olvide. Son todo lo mismo. Son, al fin y al cabo, estrategias, instrumentos de poder de un hombre para agencerlo en las diferentes esferas de la vida de una mujer. Es así de simple. Da igual que sean pequeños, que sean grandes, que sean normalizados, que sean cotidianos, que sean directos o que sean indígenas. Es simplemente estrategias de poder de un hombre sobre las esferas de una mujer. Así es como funciona. Y da igual que nos llame y el momento en el que estemos viviendo. Os decía que ahora mismo estamos en la Revolución Feminista, Revolución de ETA, como lo gusta llamarla. Creo que una organización como Comisiones Obreras o Obreras, de clases, de género y socialistas, desde luego lo que sí tiene que tener muy claro es cuál es el papel que va a jugar en él. Y hay que estar adentro. Por eso, la campaña del 25N para este año, a nivel confederal, alude precisamente a esa responsabilidad compartida para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Responsabilidad justamente del gobierno, de las administraciones, también de los cuerpos de seguridad, sanitarios, judiciales, asistenciales, educativos. A todos vosotros y a todas nosotras. Es una implicación de todos y todas. Porque mirad, y creo que puedo hablar de todas las mujeres de Comisiones Obreras, y si no me reivindicáis las que estáis aquí, cuando... Si es algo que tenemos muy claro las mujeres de Comisiones Obreras es que queremos compañeros que construyan la igualdad con nosotros. Y para eso estamos en una organización misma. Para construir esto, es necesario que los hombres, que sois conocedores de todas las desigualdades, de todas las discriminaciones, de todas las violencias que sufrimos como ustedes, no solamente os conozcáis, sino que os reconozcáis y actuéis en consecuencia. Esto es fundamental. Que dejéis todos esos moldes de género que habéis heredado y que os habéis alimentado de toda esa cultura patriarcal, porque nosotras también somos víctimas de ella. Pero la estamos dejando de lado. Estamos luchando contra esos moldes de género. Que incluso desaprendáis lo que habéis aprendido. Porque es fundamental. Y que, por tanto, ya no hace falta que seáis siempre los más valientes, los más atrevidos, los más osados o los más cualificados. Que también es importante que os sintáis o que os podáis mostrar débiles, afectuosos, tiernos, y que no pasa nada. Y que nadie os va a criticar por ello. Que no pasa absolutamente nada. Nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo. Nosotros tenemos también que repensarnos, re-enseñarnos. Nosotros también tenemos que asumir responsabilidades, asumir nuevos protagonismos, que no estamos acostumbrados, o al menos que no nos hayan dejado. A veces no acostumbramos, otros porque no nos han dejado, u otros porque no hemos tenido la capacidad de poder hacerlo. Bueno, pues todo eso también es importante que lo hagamos nosotros. Mirad, Comisiones Obreras está formada por sindicalistas. Mujeres y hombres. Aquí no hay ni héroes ni trintesas. Aquí somos todas, y todos iguales y corresponsables. Y si lo que queremos de Comisiones Obreras es que lideremos ese cambio necesario para crear una sociedad mucho más justa y mucho más inclusiva, y toda esa sociedad que sea mucho más igualitaria, una igualdad real entre hombres y mujeres, lo primero que tenemos que hacer para armar todo ese discurso colectivo es actuar desde lo individual. Y tener muy claro que para acabar con la cultura patriarcal, para dejar de tener esa cultura patriarcal, lo primero que hay que hacer es dejarlo sostenable. Y en eso tenemos muchísimo trabajo por hacer. Muchas gracias. 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 Gracias.